¿Conocías las bromelias? Son estas plantas tropicales tan bonitas que tengo aquí. Si quieres saber cómo cuidarlas, quédate, te enseño cómo. Las bromelias tienen una floración muy larga de entre tres y seis meses y si lo necesitan, no dudes en trasplantarla a una maceta lo suficientemente grande poniendo un poco de grado adrenante en el fondo y rellenando con nuestro sustrato bio de Lidl o sustrato de orquídeas. Lo ideal es que este proceso lo hagamos en primavera. A estas plantas les gustan los ambientes húmedos, pero no tolera bien el encharcamiento, por lo que podemos regarlas una vez por semana echando agua directamente a su cáliz o por inmersión. ¿Sabías que además las bromelias son plantas que purifican el aire? Pues sí, por eso son ideales para tenerlas dentro de casa, siempre y cuando las coloquemos en una zona muy luminosa, evitando el sol directo o corrientes de aire. Si queremos tenerlas en el exterior, lo mejor es que lo hagamos en estaciones cálidas, siempre en zonas de sombra pero con luz. Son unas plantas muy agradecidas, ya que no suelen tener problemas de enfermedades ni de plagas. Gracias.